Déjame decirte la verdad Nunca pensé que me enamorara Cosas de la vida que yo nunca imaginaba Y ahora me quedo yo con ganas de besarlas Déjame decirte lo que te dice el ángel Que te rompe por la noche Veando tuyo en el coche y llenando de placer Que el mundo gira breve Podría llevarte a la luna Haciendo mil travesuras los dos en un hotel Ahora yo me quedo pensando en ti Esperando a que tú vuelvas a venir Mirando las estrellas yo te pienso Sabiendo que tú ya no estás aquí Observo tu foto con deseo Recuerdo el olor de tu pelo Olvida todo lo malo Corremos el pasado La pena se va Cuando estás a mi lado Aún se lo recordar Agarra y dale tu mano Ay déjalo todo Ay niño cuánto te amo Déjame decirte la verdad Nunca pensé que me enamorara Cosas de la vida que yo nunca imaginaba Y ahora me quedo yo con ganas de besarlas Déjame decirte lo que te dice el ángel Que te rompe por la noche Veando tuyo en el coche y llenando de placer Que el mundo irá breve Poder llevarte a la luna Haciendo mil travesuras los dos en un hotel A veces la vida te golpea Cuando menos te lo esperan Hace viento la marea Y como quiera te frontera Aprendí a ser un guerrero Un guerrero del amor Olvida todo lo malo Corremos el pasado Las penas se van Cuando estás a mi lado Aún se lo recordar Agarra y dale tu mano Ay déjalo todo Ay niño cuánto te amo Oye, recuerda Que después de la tormenta Siempre llega la calma Dímelo yo sé Deciré Martínez Galita del Sur Lo bueno está por llegar Déjame ser Que te erice la piel Que te rompe por la noche Veando tuyo en el coche Y llenando de placer Que el mundo irá al revés Poder llevarte a la luna Haciendo mil travesuras los dos en un hotel Mamá, 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 mamá Haciendo mil travesuras los dos en un hotel Y llenando de placer